En tan tiempo comenzaron su vivir, Carmen e Ismael sin mirar atrás Ella en la repostería halló una oportunidad, mientras él en la industria trabajaba sin cesar 50 años de compañía sin igual, Carmen e Ismael continúan juntos Ante las dificultades de este caminar, a pesar de toda su unión sigue de pie Ciudad Mante también vio a esta pareja andar, sus sueños tejiendo juntos al caminar Amistades partieron lágrimas al mar, pero el amor por su familia es firme sin cesar Juntos se enfrentan aún la vida con valor Con fe en el amor a su familia, siguen adelante sin temor 50 años de compañía sin igual, Carmen e Ismael continúan juntos Ante las dificultades de este caminar, a pesar de toda su unión sigue de pie Ciudad Mante también vio a esta pareja andar, sus sueños tejiendo juntos al caminar Amistades partieron lágrimas al mar, pero el amor por su familia es firme sin cesar Juntos se enfrentan aún la vida con valor Con fe en el amor a su familia, siguen adelante sin temor 50 años de compañía sin igual, Carmen e Ismael continúan juntos Ante las dificultades de este caminar, a pesar de toda su unión sigue de pie Amistades partieron lágrimas al mar, pero el amor por su familia es firme sin cesar